¡Hey Leoncillos! ¿Cómo están? Les habla su amigo Leoncillo, bienvenidos a un capítulo más de este canal. En esta ocasión nos encontramos aquí porque les hice este top con las 10 motocicletas Adventure más baratas que hay. El orden que vamos a seguir es de las marcas caras, las más baratas y después las más baratas de las más baratas. Así que ahora sí, vamos a darle. Con la Suzuki B-Strom 250, siempre me cuesta trabajo decir B-Strom, no sé por qué. Un motor de 248 centímetros cúbicos que entregan 25 caballos de fuerza, un precio de $118,990 pesos inicial. O sea, es la moto así sola, sin maletas ni nada. Y bueno, en dólares estos serían los $5,900 dólares aproximadamente. Suzuki tiene un diseño bastante robusto, bastante interesante, tecnológico, con sistema ABS además. Así que bueno, ahí está, ¿no? La B-Strom. Esta motocicleta es de mis favoritas y no solamente del top, sino forever. La Royal Enfield Himalayan, una motocicleta, como ellos dicen, armada como una pistola. 411 centímetros cúbicos, 25 caballos de fuerza y 32 newtons metro. Ahí es donde está su verdadero poder, no es la velocidad final, sino es el torque. El precio de esta motocicleta empieza en los $113,000 pesos, o sea, unos $5,650 dólares. Así como la ves ahí, ¿no? Ya si tú quieres comprar los bidones de gasolina, que las maletitas y todo eso, bueno, pues ya le vas sumando y sumando y sumando. Algo interesante de esta motocicleta es que el tablero combina lo análogo con lo digital. Parece un tablero así como de un avión o algo así. Y tiene brújula, así es, una brújula digital integrada. Una locura la Royal Enfield. Ahora tenemos lo más barato que ofrece BMW, lo más económico. Y es la BMW G310 GS, que es la misma que la G310 R. Nada más que la R, pues es de rápido. Y esta de GS es la de turismo, ¿no? Por así decirlo. La Adventure, un motor de 313 centímetros cúbicos, manufacturado por TBS, la marca India. Y de hecho, este motor es exactamente el mismo que tiene la Apache 310 RR, que es la deportiva de ellos, ¿no? El precio, $123,000 pesos, aproximadamente unos $6,150 dólares. Hay que recordar que aquí es donde empieza lo básico, ¿no? Por así decirlo, es la austera. Ya si quieres comprarle cosas adicionales como el expansor de fading, como los tubulares, protectores de motor, otro ski plate. Y no se digan las cajas, las alforjas. O sea, ya son unos $20,000, $30,000 pesos adicionales. Bien, pues aquí tenemos a la Yamaha XTZ250. La moto más económica del segmento Adventure que tiene Yamaha. Y bueno, vean, 249 centímetros cúbicos, 20 caballos de fuerza y el precio, $123,999 pesos. Ay, caray, no sé. Además, es la versión austera, ¿eh? Aparte de comprarle las maletas y los tubulares que sujetan las maletas. Así que, no lo sé, no lo sé, Yamaha. Creo que aquí ya sí te excediste, ¿eh? Como siempre, mi opinión importa una mierda. Además, si ya llegaste hasta aquí, suscríbete al canal que es completamente gratis. Vamos a la que sigue. Pero suscríbete. No nomás diga, ah, sí. Aquí tenemos esta nave espacial. Por todos lados es la Sontes T310. Un motor de 212 centímetros cúbicos, 35 caballos de fuerza. Es una moto poderosa. Es de lo más poderoso que hay aquí en el top. Y cuesta $122,000 pesos. Unos $6,100 dólares. Vean, el diseño de esta motocicleta es súper robusta, es súper musculosa. Los rines, la tecnología, inyección electrónica, frenos ABS, un tablero del futuro. Un diseño completamente espacial. Esto es un misil. Eso sí, nada más está llena de plásticos por todos lados. Y es algo que no me gusta mucho de las motos Adventure que están llenas de plásticos por todos lados. Por eso la Himalaya no es de mis favoritas. Otra motocicleta que desde mi punto de vista está muy cara. No ofrece un diseño tan, no sé, como esta que sí se ve, ay, güey, impactante. Es la Benelli TKR251. Cuenta con un motor de 251 centímetros cúbicos. 25 caballos de fuerza. Y un precio de $124,999 pesos. Eso sí, en esto sí, la Benelli TKR251 es la más cara de todo el top. Y además, este precio que les estoy dando es sin protecciones, sin nada de las cajas, las maletas. Es la versión austera. Así que ahí empieza, eh. Pero bueno, estamos hablando de lo más barato de lo barato. Esto es lo que hay. Ahora sí, ya estamos llegando al segmento ya muy accesible. O sea, en comparación al otro, o sea, hay $50,000 pesos de diferencia. Y bueno, tenemos ya la Itálica BX250. Una motocicleta que la versión anterior era de inyección electrónica. La versión 2021 es carburada. Para mí, tiene sus grandes ventajas esto de que sean carburadas. Nos entrega 25 caballos de fuerza, que es algo destacable para un motor del segmento económico. De 249 centímetros cúbicos, que entrega 25 caballos de fuerza. Yo creo que es respetable, está muy, muy bien. De hecho, tiene más potencia que la Yamaha. A ver, la Yamaha cuesta $123,000 pesos y tiene 20 caballos de fuerza. Regresando a la Itálica, la BX250, ya está full equipo. O sea, por $76,999 pesos. Ya trae las maletas, los protectores, los tubulares, los sliders, el fading. O sea, ya trae todo. O sea, ya no le tienes que meter absolutamente nada. El faro es LED. Lo acabo de ver y funciona de una manera excelente. Pronto les voy a hacer su video para que puedan verla más a detalle. Ya la fui a grabar a la agencia y todo. Vean, $3,850 dólares. Ah, tengo que decirlo. Algo que no me gustó de esta motocicleta es el color de los rines. En las fotografías los vemos así como si fueran dorados. Pero ya en vivo es como un color mostaza muy feo. A mí no me gustó. Otra de las motocicletas que está bastante llamando la atención. No me gusta mucho a mí. Sobre todo las cajas que trae. No me gustan las cajas. La moto en sí está buena, pero las cajas se me hacen de un diseño feo. Y es la Torina Tiger 400. Un motor de 400 centímetros cúbicos, 30 caballos de fuerza y el precio. Vean, el precio es de $71,899. O sea, $3,600 pesos. O sea, es un montón de diferencias. Son $40,000 pesos entre esta moto. $50,000 pesos entre esta moto. Y vean, son 30 caballos de fuerza. La Sontes 310 sí le gana. Esta no le gana. Esta sí. Esta no. Esta tampoco. Y hay $40,000, $50,000 pesos de diferencia entre la Torino Tiger 400 y las otras que acabamos de ver. Yo sé, esta motocicleta quizá no tiene tanta tecnología. No tiene ABS. No tiene inyección electrónica. Pero, ¿y qué? Al final, es demasiada la diferencia. Además, ya está full equipo. Otra gran opción y que acaba de salir este año, apenas se están entregando las primeras, es la Vento GT 250. Una motocicleta de 250 centímetros cúbicos, 17 caballos de fuerza. Yo sé que no es esto tan impactante, pero es suficiente para rebasar los 130 kilómetros por hora en carretera. Y ya está bien. El precio, $45,999 pesos. Y esta es la versión ya full equipo con las maletas, los tubulares para sujetar las maletas, la parrilla, el protector de motor, barras invertidas, freno de disco adelante y atrás, iluminación LED. O sea, es una moto ya que está entera, lista para viajar y cuesta $45,999 pesos. O sea, $2,300 dólares. Otra excelente opción y es la número 10, es la Itálica V200. Una motocicleta de 200 centímetros cúbicos, 6 velocidades, 15 caballos de fuerza y $44,999 pesos. La full equipo con protector de motor, skid plate, tubulares, maletas. Si bien las maletas no son muy grandes, pero la verdad que son muy, pero muy funcionales. Además, son tres, traen ya su windshield o su fading ahí. Algunos le dicen fading, otros le dicen windshield o parabrisas. Es una moto que acaba de cambiar de color. Vean, los rines son de aleación, neumáticos sin cámara. O sea, la diferencia en precio es impresionante. O sea, entre esta y una de las otras que estamos viendo acá al inicio, que sirven prácticamente... No, no prácticamente. Realmente sirven para lo mismo, porque se puede viajar en una moto, casi la que sea. Si no, vean a Pablito y Moff que anda viajando desde Argentina hasta Alaska en una C90. O sea, no tiene ni 90 centímetros cúbicos esa cosa y no necesita tanto plástico ni nada para hacerlo. Vean, $45,000 pesos contra $124,000. Uff, ¿qué opinas tú sobre pagar estos montos impresionantes para adquirir estas motocicletas de viaje? Ahora sí, ya nada, suscríbete al canal, es completamente gratis. Espero que te hayas informado, te hayas divertido. Soy tu amigo Loncillo, sígueme en redes sociales. Cambio y fuera.